Desde la Asamblea Nacional de Diputados, porque allá los ánimos están caldeados debido al rechazo en primer debate del proyecto de ley que busca impedir que las empresas corruptas contraten con el Estado. Allá se encuentra María de Gracia. Bueno, te vemos allí en medio del asunto. María, adelante. En la sesión de hoy, en el Pleno de la Asamblea Nacional, se han dado reacciones por parte de los diputados. Luego que en el día de ayer se rechazara en primer debate el proyecto de ley que buscaba inhabilitar de forma permanente aquellas empresas condenadas por corrupción para poder contratar con el Estado panameño. Sin embargo, recibió votos en contra por parte de los diputados de la Comisión de Economía y Finanzas, tanto del PRD como de ERM, y los votos a favor de la bancada de Vamos. Y hoy, precisamente, esta bancada, junto con sus diputados, se pronuncia. Escuchemos. Lucha frontal contra la corrupción, precisamente, con este anteproyecto de ley que buscaba inhabilitar a las empresas que sean condenadas por actos de corrupción. Esto deja en claro cuál es la voluntad en un momento donde, por un lado, el presidente Mulino hace un mensaje claro y tratando de posicionar a nuestro país en una lucha contra la corrupción, sacándonos de las listas en las que estamos a nivel internacional y dando esa buena imagen que tenemos como Panamá. Y, sin embargo, aquí, a lo interno de la Asamblea Nacional, vemos como algunos diputados prefirieron votar en contra. Porque hay que mencionar, no fue solo en no aprobar en ese primer debate, sino también votar en contra de que el mismo fuera una subcomisión donde se podía seguir aportando y enriqueciendo el debate a lo interno de este proyecto y poder sacar algo consensuado que fuera en favor del país y en favor de la lucha contra la corrupción. Hoy, por ejemplo, el diputado Luis Eduardo Camacho de RM se justificaba y decía que los diputados no están para estar mejorando los proyectos de ley de otros diputados. Y el diputado Arquecio Arias del PRD justificaba su voto en la posición de la Procuraduría de la Administración, que decía que habían temas inconvenientes pero se podían subsanar dentro del proyecto. Esto es simplemente un doble discurso, utilizado para justificar lo injustificable. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta misma Asamblea, en la semana pasada, se vio como en un segundo debate se modificó el título de un proyecto de ley, se modificaron artículos, todos aportamos, enriquecimos el mismo y después se aprobó este proyecto de ley en favor del país. Entonces, cuando las intenciones son hacer las cosas bien y querer valorar y aportar en favor de todos los ciudadanos, entonces se puede hacer. Cuando no, se buscan justificaciones. Un proyecto similar fue presentado en el quinquenio pasado, sin embargo se aprobó, aunque sea en el primer debate, en esta legislatura no sucedió. En base al reglamento interno de la Asamblea Nacional, ¿hay que esperar a la próxima legislatura o en las próximas sesiones de la Comisión de Economía y Finanzas se puede nuevamente presentar el proyecto de ley? Básicamente se puede reorganizar la idea del proyecto. Ahora tenemos incluso algunos sustentos con los cuales mejorarlo y como bancada vamos a estar trabajando arduamente en esto. Y presentan entonces algo enfocado precisamente en esta lucha contra corrupción. Aquí nos encontramos con el diputado proponente de este proyecto de ley, Augusto Palacio. ¿En algún momento ustedes tuvieron cifras de cuántas empresas que en este momento están condenadas por corrupción están contratando con el Estado? Interesante su pregunta. Diez empresas que han sido condenadas por corrupción y otros delitos en perjuicio del Estado actualmente contratan con el Estado panameño. Y lo curioso de esto es que mientras estamos aquí, en la Comisión de Presupuestos se está realizando o solicitando un traslado de partida para pagar a una empresa que ha sido condenada por corrupción desde el año 2017. Peor aún, confesó en un acuerdo judicial que cometió actos de corrupción en perjuicio del Estado panameño. Sin embargo, esta empresa, producto de las bondades legislativas que hoy en día tenemos en Panamá, puede seguir contratando con el Estado, ni siquiera es inhabilitada en un solo día. Por lo que ahorita mismo se debate en dicha comisión si dicho traslado va a prosperar o no, que son 630 mil balboas que se están solicitando pagarle a esta empresa. No es justo para los panameños, y como dijo la diputada Yanín, no pierde esta bancada, pierde el país. No es justo para los panameños que esas empresas que han sido condenadas por actos de corrupción sigan lucrando con fondos del Estado en nuestro país. ¿En nombre de la empresa? La empresa es la constructora MECO. ¿Usted va a insistir con este proyecto de ley como dice el procedimiento? Vamos a insistir, no solamente a este servidor, con esta bancada a quien agradezco que el día de hoy se ha solidarizado, y no solamente el día de hoy, desde el día uno se ha solidarizado, y a todas esas personas con las cuales hemos tenido esa oportunidad de conversar y pedir ese apoyo. Esos juristas que han dicho presente y que han dicho me quiero sumar a la iniciativa porque queremos que sea ley de la República de Panamá, y vamos a presentar un nuevo proyecto en el que vamos a mantener el espíritu de este mismo para que sea ley de la República. Declaraciones y pronunciamiento de la bancada de Vamos, y también del proponente de este proyecto de ley que buscaba que aquellas empresas condenadas por corrupción no puedan contratar con el Estado panameño, pero que fue rechazado de plano en la Comisión de Economía y Finanzas en el día de ayer. De los nueve diputados que la conforman, cuatro de la bancada de Vamos, también de la panameñista y del Partido Popular votaron a favor, mientras del PRD y RM votaron en contra. Esto caldeó un poco los ánimos hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando los diputados de la bancada de Vamos reclamaban lo que había sucedido hoy y recibían respuestas por parte de diputados de RM y del PRD. María de Gracia, TVN Noticias. Gracias María. Un tema que sin lugar a dudas...